Hola, ¿cómo están? Silvia, Silvia Núñez del Arco, 34 años, escritora, 5 libros publicados. Madre de nuestra hija Zoe, Silvia que está aquí a tres pasos detrás de cámara, así que hace posible toda esta maravilla. Silvia y yo nos enamoramos cuando ella tenía 20 años, 20 años, y estaba en la universidad y soñaba con ser una escritora, y yo tenía 43. Durante un tiempo nuestro amor fue un secreto, en parte porque Silvia todavía arrastraba a un novio del cual ya no estaba enamorada, Tony, y yo arrastraba lejos, él estaba en Buenos Aires, a un amante del cual tampoco ya estaba yo enamorado, Luis. Entonces nos tomó un tiempo terminar esas relaciones que ya no tenían futuro. Cuando todavía nuestro amor era un secreto, nos veíamos aquí en Miami o nos veíamos en Lima. Recuerdo que nos veíamos en Miami cuando ella venía de visita con sus padres y se quedaban al norte, más al norte incluso de Fort Lauderdale, por Hollywood. Entonces yo, que tenía un yawar azul muy lindo, que escuchaba a Carla Bruni y a Mika, iba hasta allá lejos a encontrarme secretamente con Silvia. O no tan secretamente. Ella les decía a sus papás que yo era su amigo, pero solo su amigo, y en realidad hasta el comienzo es verdad, era así. Y además que yo era su amigo gay y por lo tanto no nos acostábamos y estaba todo bien. No sé si sus padres le creían. Probablemente, dada mi reputación, veían con cierto resquemor, con cierto sobresalto, que Silvia, 20 años apenas, con un novio todavía oficial, aunque esa relación ya muriéndose, tuviese a un amigo gay, o sea, yo, de 43 años. También nos veíamos los fines de semana en Lima, más frecuentemente, porque yo iba todos los fines de semana a hacer un programa de televisión y a ver a mis hijas. En Lima nos veíamos en el hotel donde yo me alojaba, el Hotel Country de San Isidro. Durante un tiempo fuimos amigos, después éramos ya amantes, hicimos el amor allí en el Hotel Country de San Isidro y fue muy conmovedor y muy sobrecogedor, muy bello para mí, muy bello. Sentí que por fin había encontrado a la persona con la que quería estar, con la que era verdadera, auténticamente feliz. Sentí que era el gran amor de mi vida y no me equivoqué. Sentí que a ella, a Silvia le podía contar absolutamente todo, todos mis secretos, todas mis miserias, todas mis vergüenzas. Sentí desesperadamente que quería estar con ella, entonces hacer el amor con ella en ese hotel, el Country de San Isidro, donde tantos años atrás yo había tomado un montón de pastillas porque ya no quería seguir vivo, porque quería retirarme del gran teatro que es la vida. En ese mismo hotel, décadas después, renacer y encontrar una improbable pasión amorosa y ver el futuro con esperanza, me parecía increíble, inverosímil. Algo que ni la imaginación más fértil hubiera previsto o concebido. Bueno, nos enamoramos entonces, ella dejó a Tony y yo dejé a Luis, nos veíamos casi siempre allá en Lima, nos veíamos casi siempre en el Hotel Country los fines de semana, pero nuestros encuentros, dado que yo pasaba por Lima muy brevemente, eran un tanto furtivos, no porque tuviéramos que escondernos, pero en fin, no había tiempo para salir juntos y exhibirnos mucho. Hasta que llegó la gran prueba de fuego. Silvia, tal vez, en fin, yo le di aliento, la acompañé, la persuadí, Silvia se había puesto a escribir, por fin, esta era su vocación, esta era el llamado de su espíritu, el urgente llamado de su espíritu, y ella no desatendió más esa cita con el destino. Y al mismo tiempo que iba a la universidad, que estudiaba psicología, pero ya se puso a escribir, se sentó a escribir. Ella vivía con sus papás en un apartamento de Miraflores, muy bonito, hija única de su padre y su madre, su padre de una relación anterior, había tenido tres hijos, pero en esa nueva relación con Silvia, mamá, con Silvia Vidal, Silvia Núñez del Arco, que está aquí conmigo, el gran amor de mi vida, era hija única. Bueno, hasta que un buen día le dije a Silvia por qué no vienes al programa y te entrevisto y le contamos a todo el mundo que nos hemos enamorado, que somos una pareja. Yo pensé que ella no se iba a atrever. Yo pensé que me iba a decir, no, mira, esto va a ser un escándalo, mis papás no saben, mis amigos, mis amigas, casi nadie lo sabe, y en fin, esto va a ser un revuelo mayúsculo, mejor no, sigamos viéndonos así discretamente, perfil bajo, casi a escondidas. No, pues Silvia, por algo me enamoré de ella, ¿no? Fue valiente porque es valiente, siempre es valiente. Cuando hay un riesgo, un desafío, ella pone el pecho. Cuando hay una amenaza, cuando hay una enemistad, ella no se corre. Ella baja las olas más grandes, las sabe surfear. Las baja a pechito incluso. Entonces, para mi gran entusiasmo, Silvia me dijo, ok, vamos a hacer el programa, y vino. Y lo hicimos, salió en directo, con un público allí, no sé, 50, 80, 100 personas. Y abrí el programa con ella, y dije, bueno, aquí está Silvia, que es mi novia, me ha enamorado de ella. Yo, me siento muy emocionado, y muy asustado, porque ha venido al programa una chica de la que, contra todo pronóstico, me enamoré. Se llama Silvia, y está aquí conmigo, y un aplauso para ella, por favor. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Gracias por venir al programa. Yo pensé que no, no ibas a querer venir. mire. Sí, o sea, tuve un poco problemas para venir, por mis papás y todo eso, pero al final... ¿Tus papás saben que has venido? Finalmente, antes de venir les dije... ¿Y cómo lo tomaron? Obviamente me dijeron, como que no estaban muy de acuerdo, ¿no? Pero son... ¿Nunca han estado muy de acuerdo con qué? Con las cosas que hago, sí. Claro, con las cosas que haces. Así que... Pero nada, tranquilo. Tranquilo. Sí. Mandémosles un saludo, ¿no? Un saludo. Un saludo. Un saludo cariñoso. Hasta ese momento, la gente entendía que yo tenía un novio argentino. Por tanto, mucha gente pensó que esto era una pose, una postura, un exabrupto humorístico, una provocación circense. Otra gente, más maliciosa todavía, pensó que como yo quería ser presidente de la república, que yo no quería, entonces tenía que fingir un amor con una mujer y dármelas de machito. Mentira, tampoco. Era verdad, me había enamorado de Silvia. Pero mucha gente no creyó, no nos creyó. Y Silvia estuvo genial, era la primera vez que salía en la tele, ya digo, tenía 20 años. Bueno, en realidad en ese momento creo que ella tenía 22. Sí. Tenía 22. O sea, que llevábamos dos años ahí, medio juntos, medio escondidas, amándonos vivamente, gozosamente. Pero bueno, Silvia confirmó todo y dijo que sí, que ella quería ser una escritora, que nos habíamos enamorado, que estaba muy contenta. y se moría de la risa como si no fuera tan grave y no lo era y como si no hubiera de acarrearle problemas graves. Y sí que se los acarreó. Porque, bueno, la gente la amó, por supuesto, pero terminada la entrevista, Silvia se había convertido así, tan de pronto, en una celebridad. Se había convertido en la novia tan improbable de mí, de Bailey, del que sale en la tele mal peinado, del que dicen que es gay, y bisexual, pero él no lo sabe bien y tiene novia y ahora no solo tiene novio, sino tiene novia. Supongo que a su novio, a Tony, no le sentó bien y ciertamente a mi novio en Buenos Aires tampoco. Bueno, pero lo mejor estaba por venir, las turbulencias se avecinaban de inmediato porque esa noche Silvia volvió a la casa de sus papás, al apartamento de Miraflores, yo me tenía que ir esa misma noche tomé el avión de regreso a Miami. Yo hacía el programa el domingo, corría al aeropuerto y volaba de regreso aquí a Miami porque tenía que salir de mi programa de lunes a viernes aquí. Pero ella se quedó sola y, sus padres estaban furiosos, sus padres estaban devastados, sus padres vieron esto como una tragedia, como el fin del mundo. Silvia, su hija, su única hija de apenas 22 años, jovencita, todavía no graduada de la universidad, un pimpollo, una pipiola, se había enamorado de este viejo con fama de depravado, pervertido, libertino, que le llevaba 23 años, que había tenido esposa, hija, novio y de todo un poco. Entonces, claro, lógicamente, comprensiblemente, los papás de Silvia no estaban nada contentos. Estaban preocupados, pensaban que su hija, bueno, había caído en una trampa, había cometido un error, se había metido en la boca del lobo, en una relación de la cual iba a salir muy lastimada, muy herida. Es normal que sus papás hayan pensado así, ¿no? Es normal, tampoco me conocían, solamente conocían mi imagen de la tele, de los libros, y en general, yo creo que cualquier papá que tiene una hija de 22 años y la hija se enamora de un hombre de 43, y además el hombre es públicamente bisexual y tiene públicamente un novio, bueno, en general, casi cualquier papá estaría sobresaltado, ¿no? Preocupado, incluso angustiado, no sé si ellos estaban angustiados, la cosa es que Silvia, como sus padres le declararon la guerra fría, se tuvo que ir, se tuvo que ir, casi que la echaron, ¿no? del departamento de sus papás. No le quedó más remedio que hacer sus maletitas, sus bolsos, sus mochilitas e irse. ¿Y a dónde se iba? Podía pedir asilo en casa de una amiga, sus amigas tampoco estaban tan contentas. Podía pedir asilo en casa de un amigo, sus amigos estaban devastados, concernados, no puede ser, como Silvia Chibi está saliendo con ese loco de Bailey, que además no solo es loco, sino que dicen que es loca también, o sea, ¿dónde se ha metido? Está loca Silvia, ¿cómo se va a enamorar de este sujeto impresentable, ¿no? Emplumado y delirante. Bueno, Silvia fue valiente, los enfrentó a todos, no se arrepintió y se refugió en un hotel, una genia, con un nombre cambiado, ¿no? En un hotel de Miraflores, se refugió en una suite de un hotel de Miraflores con otro nombre porque la prensa toda, toda, toda la estaba buscando. Las hienas y los chacales querían hacerle una nota, la llamaban por teléfono, la invitaban a todos los programas, le prometían dinero, pero ella se refugió. No recuerdo qué nombre usaste. María Mantilla. María Mantilla. ¿Y por qué? No sabemos. Jimena me dijo. Ah, Jimena, mi productora, mi amiga de toda la vida, ayudó a Silvia en este trance y al parecer Jimena, cuando se registraron, dijo María Mantilla. Así que Silvia Núñez del Arco no solo tuvo que escapar de casa de sus padres porque la querían linchar, sino tuvo que refugiarse en un hotel de Miraflores con otro nombre, porque se había convertido en una celebridad tan repentina y luminosa que no podía seguir usando su nombre. Silvia Núñez del Arco y se había convertido en María Mantilla. Yo tenía que llamarla desde acá al hotel de Miraflores deseando verla el siguiente fin de semana. ¿Me puede comunicar con María Mantilla, por favor? Era un delirio. Y ya digo, estallaban los teléfonos de Silvia, de sus amigas, de sus papás. Creo que hasta se enteraron de que estaba en ese hotel, estallaba el teléfono del hotel, ¿verdad? Los del hotel te cuidaron. Los del hotel te cuidaron. Negaban que tú estuvieras ahí, claro. Pero fue un momento terrible para Silvia y ella demostró una inmensa valentía, un gran coraje. No se arrepintió, no lloriqueaba, no regresó a casa de sus padres pidiendo perdón porque había de pedirlo, ¿no es cierto? Y yo regresé a Lima el siguiente fin de semana y bueno, era evidente que Silvia no se podía quedar a vivir ahí en ese hotel con un hombre cambiado, mal que mal tenía que salir, que dar la cara, cosa que hizo, ¿no? Entonces inmediatamente ella alquiló un apartamento en San Isidro, bastante cerca de donde yo terminé viviendo, ¿no? En una zona tranquila, pasible, diría que hasta señoría de San Isidro, un apartamento muy bonito y ya está. Y ahí se sentó a escribir. Muchas de sus amigas, muchos de sus amigos reprobaron lo que había hecho Silvia, la amonestaron, qué barbaridad, esto que has hecho, no has debido hacerlo, no has terminado tu carrera y esto de ser escritora, seguro Jaime te ha convencido pero es un delirio, en fin, o sea que se quedó bastante sola, bastante sola contra el mundo, sola y aferrada a dos convicciones, una que nos queríamos, que no era una relación, una pose histriónica, ¿no? Y aquí estamos tantos años después, ¿no? Silvia tenía 22 años y ahora tiene 34, o sea que han pasado 12 años, 12, y aquí estamos, no era mentira, ¿no es cierto? Y la otra convicción a la que se aferró y fue quizás su tabla de salvación, fue, yo soy una escritora, yo voy a ser una escritora y yo voy a escribir, y lo hizo, y lo hizo. Tanto así que cuando ya ella viene a la televisión, con 22 años, ya tenía la novela casi terminada porque la novela sale unos meses después, ¿no? Y sale unos meses después, de nuevo, ella sola contra el mundo, ustedes dirán, ah, no, la novela de Silvia salió porque era la novia de Jaime y Jaime llamó a un editorial y le dijo, publica la novela de mi novia, pues no fue así, ninguna de las pocas editoriales peruanas, Planeta y Alfaguara o Penguin Random, ¿no? Ninguna quiso publicar la novela de Silvia, ni siquiera las otras editoriales un tanto menores, ella sola iba de puerta en puerta, de editorial en editorial para que le dieran nos en sus narices hasta que encontró una editorial mesa redonda y salió su primera novela titulada Lo que otros no ven. Y allí, ya en su apartamento alquilado, con novela publicada, sus padres resignados a que, bueno, Silvia y yo éramos novios, pero seguramente viéndome todavía con comprensible recelo u hostilidad, Silvia fue encontrando su camino, ¿no? Y ya no tenía sentido para ella terminar la carrera de psicología porque no quería ser psicóloga, así que quería volcarse completamente a escribir, a seguir escribiendo y ya no teníamos que esconder tanto nuestro amor, ¿no es cierto? Ya ella podía venir más libremente aquí, no vivía con sus papás y yo podía verla más libremente en Lima, ¿no? Sin esconderlos, sin escondernos. La gente ya sabía que éramos novios, ¿no? Pero yo quería contar todo esto porque la gente cree que fue todo muy fácil para Silvia y no fue nada fácil, nada. La casi lo abotaron de su casa, se tuvo que ir escarmentada, humillada y sus amigas, sus amigos, nadie quería verla, nadie la entendía, nadie la apoyaba. Sola contra el mundo, sola, sola, sola. y aquí estamos, aquí estamos de pie, tenemos una hija de 12 años, la amamos, somos felices, Silvia ha publicado cuatro libros más, cuatro, ¿ah? Hay una chica en mi sopa, El hombre que tardó en amar, Nunca seremos normales, Si me deja, me mato, ahora está escribiendo otra novela que con suerte saldrá en los próximos meses, de manera que yo veo todo esto con una profunda emoción, con una profunda gratitud y me parece casi una historia literaria, ¿no? Cómo estábamos, me parece, condenados a conocernos, condenados a amarnos y cómo realmente fuimos valientes, pero ella mucho más que yo, porque a ella le decía, pero te va a dejar, va a estar medio año, un año contigo y te va a dejar. Él es así, él es un depredador, él es un tiburón, te ve como carne fresca y luego se va con otra o con otro, ¿no? Y además tuvimos que enfrentar los celos, ¿no? los celos de mi ex novio argentino, los celos de mi ex esposa peruana, Cassandra, ya yo les he contado, ¿no? Y ella también, las reacciones un poco destempladas de su ex novio Tony, pero lo más difícil me parece para ella, lo más difícil fue que alguna gente de su entorno cercano, amigas y amigos de toda la vida, no la entendieran y no la respaldaran en ese momento que era un parteaguas en su vida, ¿no? Así que es un recuerdo que ahora me llena de emoción y de gratitud y recuerdo esa primera entrevista que ella vino bien peinada, deportiva, risueña, jovial y valiente como pocas veces he visto yo a una persona tan valiente venir a mi programa. 22 años recién cumplidos y vino a decir, sí, yo soy la novia de Bailey, bueno, eso dice él, ¿no? Nos estamos enamorando, ¿cómo será? ¿Qué irá a pasar? Pero aquí estamos. No sea cobardó, la fortuna favorece a los audaces. Seguimos mañana.